Ay, abuela, qué bueno que llegaste, ay, estoy súper contenta, calambres, ya llegó mi nana pepancha Ay, muchas gracias, mi nieta hermosa, mira el flaco, pobrecito, que no le da lentejas o calditos, que embarnezca algo Ay, la sani, qué maltratado lo tiene al flaco, mira nomás el solo guadajón Esa es la mimi, esa es la mimi, esa es la mimi, mi, 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 nana pepancha que transaba, mostramos largos Vamos, ay, le estoy componiendo una rolita, madre santa Cómo le fue en el viaje a Suki que se aventó De pura casualidad no le sobraría un 100 pesito que me preste, ama Ay, el solo no va a pasar sin guadajas, toma, mira, traete un 12 y traete una cura pa' ti Ay, ahorita nos vamos a poner a celebrar, hay que celebrar esto también que encontramos al perrillo, pues Yo quiero una zapeta con giña Uy, 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 qué fufurufus todos, comadre, qué contentitos andan, van a hacer la festejancia y todo Uy, 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 ya llegó la que le falta macho Caliguita, tráeme el short de basque y la chanclita livenita por si se pone brava Ahorita pa' estarlo esperando aquí, mira, ahorita vengo con todo Méndiga, doña careperro chato, comadre, lo hace de adrede pa' estarnos dando picones, comadre Ya están allá de restarramando su veneno, vengan todos para acá, les traje unos regalitos del viaje Chofuro, a ver tú primero, toma, mírate el regalito, métete y cámbiate y póntelo, verás Ay, ando súper emocionada, hasta me van a ganar de robarle un beso al calambre Ay, niña, va, muchas gracias por el regalo, pero ¿cómo me traes un cachorón para adulto? Ve nomás cómo se me parte el asunto, pues ¡Sí! ¿Y esa onda, mi chofuro? Quítate eso, que es agradable pa' la vista, pa' pared que tiene panzanoche ¡Aguauauau! ¡Qué simple, va a quedar chivo! ¡Ay, nanda! Ya vi que me trajiste Ay, miñetecita chula, mira, mi hijita, pues yo sé que eres igual que yo de repugnante No te pude traer nada, mejor te voy a dar dinero, ¿cómo la ves? ¡Eso, mi doña rugas! Tú sabes qué es lo que me mueve a mí, el business, el negocio y el dinero Y también traje regalos para las señoras de papada grande Para esas que les encanta mover el cascabel ¿Qué? Regalo pa' nosotras ¡Ay, ay, 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 ay! Se me hace mucha belleza, comare Oh, pero ¿qué? Ni lo que me esmeré pa' traerles un regalito A ver, míránselo, pues Ay, pues los míos son unas zapatillas, pero son del 4 No me van a entrar pa' nada, si yo me iba del 7 Las mías también son zapatillas, pero del 4 ¿Cuándo me van a entrar? Yo soy del 7 y medio, pues tampoco Ay, disculpenme, dispéntenme, les traje el 4 Mira, casualmente es mi número el 4 Ay, no, pues ahí se compran ustedes cuando se consigan un buen sugar daddy Como, shh, aquí su imperatriz Ay, se la aventó la doña rugas Ay, se la aventó mi ñana, mi panza Ay, mi ñana, sus ocurrencias No, hombre, de aquí en adelante Se va a soltar la greña Se va a poner buen nombre que tenga Esténseis al pendiente Les mando un saludazo Su amiga, la toxic girl La toxicalía La favorita de todo el barrio, de todo el malandrero He vuelto a verigar lilas ¡Gracias!